¿Estás esperando mi huevo Pascua? ¿No pasó nada? ¿Ah? ¡Dios mío! Pero ese día, el pasado... ¿Pasó por su casa? Por su casa, güey. Pero bueno, no importa. Y bueno, saludar muy cariñosamente que nos escuchan a esta hora a través de Radio Conquistador. Y a la radio no pasó, conejo. No, aquí no pasa. Pinchera se comió los huevos. Sí. En la entrada. Hicimos la búsqueda por la mañana. Nada. Alcalde, bueno, vamos a partir con esto que es muy importante. Se nos viene el censo próximo miércoles 19, así que yo quiero partir con eso para que nos cuente un poquito. Yo sé que el municipio está trabajando, está apoyando un poco al gobierno en todo lo que es este censo 2017. Más que un poco, ¿ah? Estamos haciendo todo el trabajo logístico, la mayoría, pero bien coordenado con el INE. Y bueno, desde nuestra municipalidad ya nos encontramos afinando los últimos detalles logísticos y tras revisar la última planilla del personal municipal de Valdivia, que participará activamente del censo 2017. Donde cerca de mil funcionarios estarán desplegados en diversos rincones de nuestro territorio, lo que no es menor. Y se ha realizado un trabajo sumamente coordinado entre nuestra municipalidad, con el INE y otras reparticiones públicas, con la finalidad de prestar un apoyo real y en terreno para poder llevar un censo de buena manera. Claro. Quiero contarles que hay 34 locales operativos, de los cuales 26 corresponden a colegios de nuestra administración, de nuestra ciudad, por supuesto, y que se suman además 8 establecimientos particulares. Se va a hacer uso de 81 vehículos que corresponden a diferentes departamentos municipales y a otros servicios incorporados, como el DESAM, que es el Departamento de Salud Municipal, y el DAEM, que es el Departamento de Administración de Educación Municipal, para poder trasladar a los censistas hacia y desde los locales operativos dispuestos en nuestra comuna. Y este censo debe abarcar la comuna de Valdivia hasta su límite, incluidos en las zonas rurales como Curiñanco, Los Pellines, Chancoyán, Ilocura, Molco, entre otros, y para ello contaremos con buses, microbuses, además de arriendo de embarcaciones para llegar por río a los lugares más apartados. Así es. Oye, otro dato también importante, alcalde, tiene que ver con la recolección de basura domiciliaria para el próximo miércoles. Muy importante el llamado que se está haciendo. Ah, sí, es un dato importante porque a raíz del feriado del censo de 2017, que es este miércoles 19, no va a haber feria libre en el sector de Rubén Darío, en Bernardo Higgin, tampoco va a funcionar la feria frudial, ni habrá recolección de basura domiciliaria en los sectores donde habitualmente pasan los camiones recolectores los días miércoles. ¿Y eso se retoma durante la semana? ¿O sea, va a ser el jueves? ¿Cómo se hace? Bueno, se va a hacer, a mí también, por ejemplo, me toca la recolección del día miércoles, así que no voy a sacar la basura, en lo personal. ¿Y pasa dos veces a la semana o no? Dos veces a la semana. Bueno, le digo a los vecinos también de mi sector que el día miércoles no saquen la basura a las calles para poder evitar la propagación de residuos. Así que es importante también dar ese detalle. Ya, ok. Así que ya lo sabe entonces, próximo miércoles no hay feria libre ahí en el sector Rubén Darío, como nos contaba el alcalde, y tampoco va a haber recolección de basura domiciliaria en estos sectores donde habitualmente va a ser el camión recolector el día miércoles. Lo otro, ya cambiando de tema, dejando un poco de lado el censo, alcalde tiene que ver con la farmacia municipal. Sabemos que hay muchos inscritos que están a la espera ahí también, y algunos ya han adquirido estos medicamentos a bajo costo. Tengo entendido que entre un 30% hasta un 50%. Y más, incluso, sí. Bueno, nos ha ido bastante bien, ya hay cerca de 2.000 inscritos, como tú bien señalabas, Ricardo. Esta es una farmacia municipal que en primera instancia nosotros tomamos la opción de abrirla porque sabíamos que iba a entregar un beneficio a la comunidad. En una farmacia municipal universal. Cualquier persona de nuestra comuna puede inscribirse y poder optar en medicamentos mucho más baratos. Y ahora ya tenemos datos concretos para poderlo demostrar. O sea, hemos tenido diferencias de valores enormes. 50, 60, incluso un 90% de medicamentos. Donde hay un real ahorro. Imagínate que un medicamento, no recuerdo el nombre en este momento, pero que cuesta 200 y tantos mil pesos, casi 300 mil pesos, a través de nuestra farmacia municipal, le sale 140 mil pesos. O sea, ahorran un poco más de 100 mil pesos que ahorran del medicamento. Hay otros que son casi 100% y que pagan 2 mil pesos y que cuentan 40 mil pesos, por ejemplo. Entonces, según el medicamento, el porcentaje de ahorro. ¿Y qué es lo que se traduce esto? Que las personas van a poder ahorrar recursos, ahorrar plata de su bolsillo para comprar medicamentos más baratos. Estamos contentos, pero vamos a seguir adelante, obviamente, con esta farmacia. Por eso llamo también a los que quieran inscribirse, que se acerquen al hall municipal. La farmacia está operativa, está funcionando. Hemos tenido algunos detalles, hemos tenido algunos retrasos al comienzo. Estamos, como se dice, como en marcha blanca. Pero, en definitiva, hemos tenido una muy buena recepción y se está enchecando un buen servicio a la comunidad, que es lo que yo quería como alcalde y lo que, obviamente, queremos como municipalidad. Así que vamos bien y, por supuesto... ¿Y las inscripciones durante todo el año? Las inscripciones son durante todo el año. Ya, o sea, puede la gente todavía que no alcanzó la primera temporada, pueden hacerlo durante todo el año, ir a inscribirse ahí en el mismo lugar. ¿Eso está ahí en el subsuelo? No, no, está en el hall de la municipalidad. En el hall, ya, ok. Están las cajas, ahí se habilitó la farmacia. Y atiende hasta las 14, ¿o no? Hasta las 14. Horarios, ah, ya. Están los profesionales y la persona que está a cargo de las inscripciones y, además, también... ¿Y tiene que ser de la comuna, alcalde, o no? Sí, tiene que ser de la comuna. Ah, ya, ok. Tiene que ser de la comuna, un requisito que nosotros tenemos, porque es importante primero atender a nuestra casa. Y, bueno, hay algunas sugerencias y análisis que estamos haciendo como municipalidad para ver si podemos extender en algún momento, no ahora. Ya. Porque primero, insisto, hay que partir por casa. Por casa, sí. Si podemos extendernos a algunas otras comunas, hay algunos alcaldes que me han planteado la necesidad y que... Ser como una alianza ahí. Crear una alianza porque no tienen las posibilidades de abrir una farmacia, porque esto también significa inversión. Deben ser municipalidades que tienen bajos presupuestos, pero que necesitan también este tipo de servicio para la comunidad. Y, bueno, estamos evaluándolo y veremos en algún momento si se toma la decisión, pero de todas maneras es algo importante porque se abarcaría una mayor cantidad de vecinos de la región de los ríos. Eso está en evaluación, pero no se desecha por ningún motivo. Estamos, al contrario, lo estamos evaluando para ver si lo podemos cumplir. Y repito con esto, primero por casa, primero atender a nuestra comunidad. Acá, a Valdivia. Bueno, se nos viene también otra fecha importante, alcalde, que tiene que ver con el 1 de mayo, día del trabajador o día del trabajo. Y ustedes, como cada año aquí, están eligiendo a los mejores trabajadores. Yo siempre he querido optar a ser el mejor trabajador, pero nadie me postula, lamentablemente. Imagínese, tanto año. Yo tengo otro que de repente aparece por acá. Y nadie me postula, por caldismo. Me gustaría tanto recibir un reconocimiento. Oye, qué lastima. Pero bueno, cuéntenos cómo esta convocatoria, yo sé que queda muy poco para postular, esto es el 21. Oye, perdón, pero entonces, ¿no eres tan buen colaborador o...? Es que, así es, pues, uno... ¿O un año de trabajo acá? No, si somos tan poquitos aquí. Sí, claro. ¿Cuántos son, dos? Dos. Ah, ya. Vamos quedando. Pero turno, si fue un año uno, el otro año otro. Vamos quedando dos. Claro, vamos quedando dos. No, pero Alex Chavarría, que es el hombre que... Él es el que tiene que decidir quién... Ah, ya, ya. Él es el que tiene que postular. Está bien. Alcalde, bueno, esto se viene y lo más importante, finaliza el 21 de abril. El llamado que se hace a las empresas. Sí, bueno, y no solamente las empresas, los gremios, las instituciones... Aquí hay de todo un poco. Hay de todo, efectivamente. Y esto ya es una tradición de nuestra municipalidad poder premiar a los 10 mejores trabajadores del año. Y se da esa posibilidad porque a veces hay personas que son desconocidas ante la opinión pública, que hacen un trabajo excepcional a través de sus fuentes laborales, en empresas o en otras instituciones, incluso públicas. Y que es necesario poder mantener esta tradición porque es un reconocimiento que hace la ciudad de Valdivia a esos trabajadores que en forma silenciosa laboran diariamente y que son destacados. Y lo destacan también sus pares. Por eso hemos seguido con esta tradición como municipalidad, muy importante. Se van a seleccionar nueve trabajadores y el décimo es el que corresponde a la municipalidad. Ah, ya. ¿Y ese lo elige usted? No, no, pero lo proponen las asociaciones. Ah, ya, lo proponen las asociaciones. Lo proponen las asociaciones y, obviamente, que el que elige es el alcalde, es mi error como alcalde. Por eso se deja el décimo lugar para la municipalidad de Valdivia, que ha sido una tradición. Bueno, el proceso de solicitud se encuentra abierto y las invitaciones con los respectivos formularios y de postulación fueron despachadas a las distintas instituciones para quienes deseen postular a sus trabajadores y no tengan los formularios. Deben acercarse a la municipalidad o enviar un correo electrónico a toyarsun, t-o-yarsun, arroba munivaldivia.cl La entrega, será entrega de los respectivos antecedentes, además en la oficina de parte, ubicada en el primer piso de la municipalidad. Ok. ¿Plazo hasta el 21? Hasta el 21. ¿Hasta el viernes? Así es. Hasta el 21 tienen plazo para postular y hay una comisión. Ya. Una comisión de diferentes representantes de instituciones, bueno, de la municipalidad, de la CUR, de Gremio. Están representados en esta comisión, de la gobernación, si no me equivoco. Y ellos, al final, con toda la cantidad de currículum que llegan, eligen a los más destacados. A los que ellos pertenecen. Ok. Bueno, ahí está entonces. ¿Y esto se hace el reconocimiento después en un día por definir o ya está listo cuando se hace la entrega de los...? O sea, ¿será para la fecha del 1 de mayo, yo creo? Bueno, se va a llevar efecto el día 28 de abril. Ah, ya. Ok. Ah, el 28. Sí. Puntos antes del fin de semana largo. Así es. Del 1. Ok. Y ahí se hace la sala ahí del tercer piso de la municipalidad, se hace la entrega de...? La sala de la región de los ríos. Ok. ¿Con algún cotelé? ¿Por último ir al cóctel el día que no haya salido conmán? Siempre se les da un queridito, por supuesto. Ok. Una galletita. Sí. Ah, qué bueno. A eso por último ir, como día del trabajo. Bueno, alcalde. ¿Pero usted los tiene en la dieta acá? Sí. No vea el serbichero como está tapadito. Alcalde, muchas gracias por venir. Que tenga buena semana. Ustedes sabemos que va a estar trabajando también para el censo. Próximo día miércoles y, bueno, será hasta la próxima semana. Ya estamos cerrando abril. Esperamos que, con un balance positivo, sobre todo, se nos vino el... Oye, tuvo un éxito la ECO Chocolate, por lo que me contaron. Oye, un exitazo. Sí, quedaron todos contentos, y eso es la idea. Todos contentos, cerca de 30.000 personas que ingresaron a la Carpa SEC. Sí. Pero lo más importante es que aquí hubo... Nosotros agrupamos los chocolateros. Sí. Lo hemos capacitado. Eso es lo que usted me comentaba la semana pasada, que fue todo un éxito entonces, y sacó sus frutos. El tema de la capacitación, de poder entregar el valor agregado al tema del chocolate, que es un tema no menor. Mejorar el producto y mejorar la calidad del producto, obviamente, y la presentación, que no es menor. Sí. Y ha andado muy bien. Obviamente que la agrupación también son muy buenos para el trabajo colaborativo, contentos. Así que estamos felices porque tuvimos un buen fin de semana con ellos, entretenido, dedicado a la familia, con harto turista. Y bueno, eso es lo que nos gratifica, porque lo que queremos es entregar un buen servicio a la comunidad, apoyar a nuestros emprendedores, realmente apoyarlos, como lo hemos hecho a través de nuestro Departamento de Desarrollo Económico, y que exista el éxito que tuvimos durante el fin de semana, tanto en número de personas que ingresó, pero también de cuentas alegres, al final, con la venta de los productos, que es lo más importante para los emprendedores. Ok. Muchas gracias, alcalde. Gracias a usted. Buenas semanas. Nos despedimos a Noviado a la Hora. Nos vamos a Santiago, Canciones y Aires de Nuestra Tierra. Hoy por la tarde ustedes ya saben la programación del Conquistador. Y mañana a las 9 comenzamos a escribir un nuevo capítulo de Mañana de Noticias en El Conquistador. Que estén bien. Chau.